El cambio de frente vino para Juan Pablo Ángel. Va a picar Siciliano, se viene Siciliano, lo preside Zamorano. Ahí está Siciliano, todo se la regala, Castillo viene el gol. ¡Gol de Colombia! El negro Castillo define. ¿Cuánto vamos? 35 señores. Colombia le gana el pido 1 a 0. La repetición, la pelota, muy buen puesta por Juan Pablo Ángel, el número 9 y capitán del equipo colombiano. ¿Cómo se aprovecha la llegada de un volante al vacío como Siciliano, el número 16? El remate no puede retener pero y acompañando Castillo, que ya mostró su peligrosidad, abre el tentador. La imagen del autor del único tanto aquí en la noche de Cochabamba. Jairo, el negro Castillo. Colombia le está ganando a Chile, 1 a 0 después del regalo de Toro. Ya le entró esa pelota. Otoriel Sacón. La peina, Ángel para que se venga Siciliano. Ojo con Vázquez, ojo con Ángel. La pelota vino para Vázquez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia el sucesito! ¡Carlos Vázquez! A los 6 minutos y medio. ¡Colombia 2! ¡Gol de 0! La peinada del Juan Pablo Ángel, del número 9 colombiano. Nuevamente la aparición por sorpresa del volante Siciliano, el número 16 de Tassata Marica. Nuevamente el centro, como venía. Le quedó Carlos Vázquez, el ingresado por Castillo, y pone 2 a 0. Justicia en este marcador. Está ganando Colombia. Estos son los pocos que se encuentran. Así está Carlos Vázquez, que recién había ingresado. Estaba, estaba ahí. Es justicia en este marcador, la amarilla para Carlos Vázquez, porque el juez de Cejar fuera. Va para Garrido. Lo tiene cerca a Tapia. Lo entraba Rodríguez y no puede. Se viene Tapia. Va a jugar para la tante y está Rosenthal. Se viene Neyra y está Neyra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Apareció Manolito Neyra! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Ahora sí que esto se va a poner lindo. Los próximos 35 minutos me parece que pintan muy bien. Una proyección, como le contábamos, el 4, el lateral izquierdo barrido. Para la mitad de la cancha. La apertura para Manolito Neyra, que no se había mostrado en los primeros 45 minutos. La aplicó al segundo palo del arquero Cantón. Se puso 2 a 1 el partido y hay que palpitarle. Se prepara un campo en Chile. Me recuerda que se pueden hacer dos los minutos. Cada vez que pasan estos minutos, está jugando cada vez más en el campo chileno. A ver, ahí está Ángel, se viene el tupetito, miren al tupetito. Penal, penal, ¡eh, penal! Sí, que fue muy bien el árbitro, ¿eh? ¿Colomero de acá? ¿El venezolano? Perfecto. ¡Ay, penales para Colombia que ya no dejó a 1! Bueno, ningún tipo de dudas, ahí está Letruta, la pierna, el número 5. Y Felipe Zamorano ya había tocado la pelota para adelantar el jugador colombiano. Ahí se va Juan Ángel, aprovecha una desinteligencia de la última línea de los jugadores chilenos. Ahí se va, Giovanni, aprovecha. Para mí, pero le tocó la puntita a la pelota primero, ¿eh? Pero había adelantado la pelota Giovanni Hernández, y era justo con la pelota, que no deja seguir la trayectoria, la carrera al jugador colombiano. Para mí, es penal clarito. Cuando estábamos viviendo y con el correr de los minutos, yo estaba jugando más en el campo colombiano. Bueno, pero ahora sí, a ver, ¿eh? Ahí está Toro, viejo. Y entonces observamos a Carlos Rocha. Fuera de la cancha, siendo atendido. Giovanni Hernández se va, en camisa fue quien derribaron. Está ganando Colombia, 2 a 1. Por suerte hubo goles, por suerte tenemos un buen partido. Un partido de ira y vuelta que se hizo después del descuento del equipo chileno. Se reflejó Colombia, empezó a jugar en el campo colombiano, una desinteligencia, y ahí está la oportunidad para Colombia. Toro podría reventar el lío que armó en el primer gol de Colombia, ¿no? Y va a entrar esa pelota el capitán Ángel. Le regaló el primer gol a Colombia. A ver qué pasa con Ángel. Recto al balón. Ahí va el capitán Ángel, pegó en el palo. Pegó en el palo y la cosa se pone el Inter Raventone. Esperá que acá la tiene, Meiro la buscaba. Corta tiempo, justito, Yepes. Se paró muy recto a la pelota. Hasta tanto, no sabíamos si le iba a pegar de derecha o de izquierda cuando avanzó hacia el balón. Le pegó de derecha hacia la derecha del arquero Toro, pegó en el poste. Y este que está devolviendo, le tiró un planchazo con todo. Ahí está. Muy bien, define. La busca otra vez, espera que se viene Ángel. Ahí está el tercero, ahí está Ángel. ¡Gol! De Colombia se toma revancha el capitán. Juan Pablo Ángel, 3 Colombia, 1 Chile. Vemos las imágenes de la muy buena definición y el festejo de los jugadores colombianos, claro. Tuvieron todo para definir. Primero, por parte de Juan Pablo Ángel, el autor de este tercer tanto en un penal que no pudo convertir. Después, en la jugada que les comentábamos, que era una jugada tan clarita y que desperdiciaron, bueno, ahora pudieron concretar. Y el resultado es justo. Cada posibilidad que tuvo, la concretó. Chile también las tuvo en su poder y las dejó pasar. Aquí vuelven los colombianos. Derrumpado, los chilenos. Le dan al 10, le pega bien. Pero a Rosenthal no se la van a sacar, me parece. Puede estar el segundo de Chile. La zurda de Rosenthal es espectacular. Pero va luego, ¡gol! ¡Gol! De Chile, Frank López. Bueno, no le pega nunca más a Rosenthal. Tres para Colombia, dos para Chile. Todo el equipo colombiano, los que integraban la barrera, esperaban el remate del Rosenthal. El único que pateaba los tiros libres por el momento, era que pateaba por la izquierda y por la derecha. Apareció...